Y eso es para ti mi amor Marco Antonio y Orquesta Cuando más trataba de olvidarte Cuando más trataba de alejarte Tú te ibas metiendo más sin nace en mi amor Y cuando lo creí todo perdido Cuando ya me daba por vencido Aparece un amor sin condiciones que siempre sonó Todas las crucesas se borraron Todos los dolores terminaron Cuando ella aquí apareció en mi corazón Y con mi clavo salta otro clavo Después de una tormenta el cielo es claro Un nuevo amor, una nueva ilusión Nació en mi ser Adiós, adiós amor Ya te olvidé Con un ángel me encontré Yo de ella me enamoré Adiós, adiós amor Que te vaya bien No hay más tiempo que perder Yo de ella me enamoré Adiós, adiós amor Todas las crucesas se borraron Todos los dolores terminaron Cuando ella aquí apareció en mi corazón Y con un clavo saca otro clavo Después de una tormenta el cielo es claro Un nuevo amor, una nueva ilusión Nació en mi ser Adiós, adiós amor Ya te olvidé Con un ángel me encontré Con un ángel me encontré Yo de ella me enamoré Adiós, adiós amor Que te vaya bien No hay más tiempo que perder Yo de ella me enamoré Adiós, adiós amor Ya te olvidé Con un ángel me encontré Yo de ella me enamoré Adiós, adiós amor Marco Antonio Así Y Orquesta